¡Suscríbete al canal! ¿Por qué hice el sonido con eructos y por qué el eructo me salía puro pati, boludo? Que sí conozco, vamos a ver mi teoría Vamos a ver mi puta teoría Pero es multiplataforma Acá tengo esta puta cosa WTF 27 de 4 Aquí no hay flash La puta WTF Porque esto es un auto guardado Mi puta partida es un guardado manual Así que es esta puta partida El paseo No 50 minuto, esto es el guardado manual de hoy Tiene que tenerle clau Guardado manual clau Voy a hacer la puta katana Voy a hacer la puta katana Se voy a aparecer con la katana mano que te dan por que de cuenta No ¿Qué pasa Night City? ¡Bienvenidos! Hoy tenemos como invitada a la teniente Sara Krakowski Portavoz del departamento de policía ¡Hola querida! ¡Bienvenidos al programa! Te pongo Espero que no hayas tenido problemas para llegar al estudio ¿No te han robado el coche? ¿Tienes? No 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 hay puta chance Ah si me tomo A mi no me toma la puta que te pario Ni una puta ropa tiene tipo la mierda esta de que tiene nivel nada ¿qué entaja este poco ahora se de puño plis Vico de puta porque ninguna ropa te hace bloqueo pero puede estar todas por igual voy a salir de mi puta casa a ver si tengo ¿víctor recto qué? eh V espero no pillarte en mal momento tengo noticias de Radio Patio Matasanos creo que podrían interesarte déjate de rollos Vico cuenta pues acaban de salir unas actualizaciones de software de implantes nuevecitas dicen por ahí que son muy útiles quería darte el soplo a ti primero porque bueno eres mi ojito derecho quiero verte en lo más alto ¿qué lleva el paquete? ya sabes optimizaciones de sistema nuevas subrutinas ampliaciones de ajustes de usuario tienes que verlo ¿qué es el paquete? ¡Uy! 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 buen chivatazo gracias me ponen un tono de aprezo que todo es puta ¡ah! ¡sí, sí, sí, sí! ¡sí, sí! ¡sí, sí, sí! pues sin cualquier matasanos de la ciudad así que tampoco es muy misteriosa que diga cosas ¡ay! ¡ah! ¡ay, eh, eh! ¡ah! pero antes tienes que pagar la cuenta que me debes el poli se asusta si si la junto apuntando pero si le pego el puto aquí les tengo intensividad sospechosa y estoy no, no puedo ¿eh? yo te he dicho por qué eso es no hice nada, hijo de puta no, eso es re maricona chúpeme la mi puta duda es la versión no bueno, sí yo hice mi puto guardado y lo metí a iCloud va, bueno, iCloud no, que chupapija no, pero tipo, pero lo mandé en Cloud, en la nube que acá sale Cloud mire este puto guardado, versión 1.61 o sea que si me meto a esta puta partida aparte de que va a ir, va a ser muchos cambios no solo gráficos, sino estadísticamente va a ser que mi puta ropa te puedo hasta prometer que va a ser que mi ropa tiene linaje tipo, va a ser que mi ropa tiene 69.5 linaje o cosas así lo que tú esta versión no tiene, lo que se va a dejar de ojete y como siempre estará en carácter de puto segundos ni me preguntó, cargo de uno ok, de puta madre no sé por qué concha me llama Moamar Reyes no sé ni quién concha es ni puta idea pero vamos a ver si me teoría es cierta si era 1.61 hijo de puta como concha, para voy porque no tengo más ropa ahora me tengo una puta duda ahora me tengo una puta duda tengo noticias de Radio Patio Matasanos creo que podría interesarte ahora, para que vea la tienda bueno, cerra el orto bueno, cerra el orto es en cualquier Matasanos de la ciudad así que tampoco es muy misteriosa que digamos ah, bomba de humo no, pásate pero antes tienes que pagar la cuenta que me debes así que tengo una puta duda parece que es exclusivo de Play 4 tipo, que te diga esa mierda lo de tipo pero cuánto te brinda acá esa me noté visileante enemigos acá la pierna no hice lo del puto linaje yo lo hice del peso y le dan más dentro de velocidad de ataque creo que ni pija no lo hice así como se muestra acá creo que básicamente no pierden las cosas exclusivas por más que sean una puta versión actualizada ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? la rituals no fue así ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ok, pero es interesante que acá mismo en Play 5 tengan mis partidas en Play 4 es una puta locura y creo que lo peor entonces esto me encerró mucho el culo porque tipo yo dije que se podía pasar de que se podía pasar la puta partida de play 4 y 5 como se ve acá y por esta puta partida que versión 1.61 y está un 2.62 o sea que tengo una teoría por ahí me guardaba uno manual este claramente voy a meterme esta puta partida voy a guardar y quedan terminando por la ventana como llega a mi casa y vea que se guardó así una puta locura porque significa que podría ganar miseria acá o allá directamente boludo es una puta locura y es más esto lo estoy dando ahora así que esto va a caer de esto va a caer de evidencia apenas llega a mi puta casa así que me pongo a grabar y acá está mi puto pop ok esta esta parte es mi puta versión no sólo porque es el guardado manual sino que tipo dice es 1.61 o sea como que las otras formas que sean autoguardados como que entre comillas más más de esta versión voy a guardar la puta partida si ve guarda partida no está en su auto guardado va a estar sólo en mi guardado exacto guardado manual esta voy a sobre escribirla y ves ya está la ya está la puta nubecita por la otra vez ya está el puto guardado cloud por eso multiplataforma guardar la nube multiplataforma está activado tus últimos autoguardados guardado rápido y guardado manual se sincronizarán con la nube de forma automática y están disponibles otros dispositivos y de puta madre o sea que se iría a cargar mi puto guardado que tiene que estar ahorita mismo guardado manual excelentes y acá me chupan la puta pija todos los autoguardados no importa sólo importa que tiene nube o sea estos dos aquí no hay playa y aquí no hay playa la única diferencia es que éste tiene un minuto más de juego con dos minutos otras básicamente ok ve cómo estás caminando la puta ventana esto entre este tipo como que lanzando una gana de latina no sé qué verga 2.12 2.12 llegó a mi casa creo que está bien en 1.61 no va a cambiar ese miedo si viene la otra puta versión vieja pero no me afecta el amplio pero así que bueno acá esto ya queda evidencia que cuando carga la partida supuestamente tiene que estar así no así va a estar así por la puta voz no guarda más de evidencia igual por más que no hice cloud ya se ve la nube así que ya se guarda los nubes bueno dos minutos después ahora si no tocó nada supuestamente la puta partida como que tendría que hacer un mini parpadeo de loco como que se guarda el nube o se guardó el toque me está cargando se guarda el toque ahí está así es el parpadeo o sea que bueno eso ya confirma que mi partida está en la nube por lo tanto bueno acá yo guardo el video demon y esto ya queda bien encima esto lo voy a decir ahora sin corte y nada son unos putos minutos pero bueno pero va a quedar de evidencia si se puede pasar una puta partida play 5 play 4 sin una puta locura primero que nada porque cambia se tiene que cambiar de versión se van a estar todos los putos datos solo que me los cambia de versión y segundo porque tipo porque todo el puto mundo escuchó que se pueden pasar juegos y datos play 4 play 5 pero nunca de mí escuché que se podían pasar de play 5 play 4 esas putas cosas serían nuevas así que bueno este vídeo ya queda de evidencia si bien acá me despido loco y acá está la puta evidencia se pueden pasar datos y partidas de play 4 a play 5 si esta tera se actualiza pero vamos a ver si puede pasar partidas de play 5 a play 4 y desactualizarlas vos no conocés que yo pero como sería como un demake está el remake que es como rehacer un juego y mejorarlo y está el demake que es hacer un juego y empeorarlo hay gente que hace demakes por ejemplo y a resi 9 y 7 lo hicieron como los primeros cosas así esto sería como una especie de demake entre comillas pues sería que me guarde partida y que me que le cambie la versión o sea que la empeore vamos a ver si lo puedo hacer o no entonces pues nos damos un lado nos desplazamos mientras como